Y la chichi Una barrita de pan Barrica de pan Tú prueba primero la chichi a ver si ya por fin está hecha ¿Está bien? ¿Cuánto di hora? Nada, me aguanto, ¿cuánto di hora? ¡Joder! ¡Qué manera de levantar la mano! ¡Ay! ¡Jajaja! ¿Va a quedar con jornas? Está bien chato, ¿eh? Levante un poco más hasta acá ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.